Hoy 24 de mayo celebramos a María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Su devoción se remonta a los primeros cristianos. En Grecia, Egipto y otras regiones era invocada como Boetia, la que trae auxilio a venidos del cielo. Es reconocida por su intervención en importantes batallas históricas. En 1571 se atribuye a su intercesión la victoria en la batalla de Lepanto. San Juan Bosco promovió mucho su devoción e impulsó la construcción de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. Su fiesta se celebra el 24 de mayo. Fue establecida por Pío VII tras ser liberado de la prisión por Napoleón y en agradecimiento por la protección de la Virgen. Enseguida veamos otros datos interesantes de María Auxiliadora. El Papa Pío VII decretó su fiesta cada 24 de mayo como lo mencionamos anteriormente. San Juan de Maceno, en el año 749, fue el primero en propagar la ejaculatoria. María Auxiliadora, rogad por nosotros. La imagen de María Auxiliadora tiene túnica roja y manto azul. En la cabeza María tiene un nimbo con 12 estrellas. Sostiene con su mano izquierda al niño Jesús, ambos coronados. Oración a María Auxiliadora Madre Auxiliadora, derrama sobre mí tu mirada, para que viva atento a tu Hijo y pueda seguirle siempre en el camino de mi vida. Virgen Auxiliadora, pon tus manos sobre mí y hazte auxilio, apoyo y palabra cercana, para que busque el camino y camine contigo hacia Dios. Amén. María Auxiliadora, dame tu santísima bendición, tú y tu santo Hijo, para mí y para cada uno de mis familiares, en este día y todos los días de mi vida. Amén.